oye peter mira que yo estoy investigando unas preguntas como de debate tú sabes que es un debate si un debate entre varias personas dos o más si no sería un monólogo donde defiendes tu punto de vista entonces yo saqué como unas preguntitas ya que veo que tú eres muy controversial y te gusta te gusta mucho como defender tu punto de vista entre algunos temas sí entonces me pareció interesante hacerlo pero son preguntas muy sencillas nada que ver con la segunda guerra mundial ni cosas de historia mira esta oye tú preferirías tú ya te pregunté esto tú prefieres la playa vivir en una playa o prefieres preferirías vivir en las montañas no sé no creo que quiero vivir ninguno de los dos entonces pero si tuvieras que elegir pero si yo quiero elegir va a ser algo que tiene que ser algo interesante me gustaría ir a la playa y ir a la montaña y la naturaleza pero no vivir no no te gustaría vivir sí ok cuando cuando esté más viejo tal vez más hacia vivir en una finca o algo así o en la naturaleza creo que ser previsores como el sinónimo de ser previsores como el sinónimo de planificador planificador si sabes que ser planificador si planificar mucho creo que es algo diferente en latinoamérica salen o vamos o ahí o como a las el mismo día yo he salido con una chica en una aplicación el mismo día qué haces pues vamos a un café eso es muy chévere que puede pasar rápido no porque vas a ver muy rápido si es algo interesante o no mientras en suecia hay tres meses de juegos antes no entonces listo o sea que tú eres de las personas que optimiza el tiempo intento más y más usar mi tiempo bien sí sí ok pero digamos si tienes algún tiempo libre así sea muy poco tratas de invertirlo siempre en alguna actividad que te aporte a nivel profesional o laboral siempre o eres de los que prefiere descansar un rato sin hacer nada 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 no hoy en día no descanso mucho porque es un mal hábito si quieres lograr lo opuesto no entonces no no es tan inteligente practicar mucho en el descanso pero estoy como intentando intentando un poco más de tomar como pausas o ok ahora voy a 30 minutos o mientras estoy comiendo algo así porque creo que es necesario a veces entonces apoyas 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 el pensamiento de que no hacer nada no significa que pierdas el tiempo depende ¿no? o sea si es una hora donde pudiste trabajar y en vez ves Netflix es una pérdida de tiempo eso sería perder el tiempo inevitablemente claro o sea yo creo que perder el tiempo no sé qué opines tú perder el tiempo puede ser quedarte sin hacer nada o perderte horas en las redes sociales sabiendo que tienes muchas cosas por hacer eso es perder el tiempo ¿cierto? listo ¿eres de las personas que les gusta comprar ropa en tiendas físicas o prefieres el e-commerce? tiendas online si físicas quiero ver la ropa y probarla ¿en serio? porque mira la pregunta dice dice así ¿te perderías horas en un centro comercial o en tiendas de ropa tranquilamente o te puedes llegar a estresar buscando algo para ti? no yo voy por 20 minutos o sea sí no disfruto sí o sea sí tengo que comprar bastante o hay como fue antes de mi viaje fue a un centro con como que tenía como camisas un poco más caras y estaba allí sí estaba allí en unas tiendas esta vez fue como unas horas pero normalmente voy muy rápido y salgo no me gusta tanto listo yo soy mujer entonces ya sabrás mi respuesta ya ya sabemos que es la respuesta listo peter mira esta según tu criterio masculino y según lo que te conoces a ti mismo ¿cuál crees que es el color de ropa que mejor te queda? el color de ropa que mejor te queda es decir el color de ropa que tú crees que se te ve mejor no tengo una preferencia así o sea todo te queda bien sí sí es bien hecho y es no o sea no tengo como ¿qué es tu color favorito? cuando mis estudiantes me preguntan no no tengo una respuesta no hay un color preferido listo bueno si tuvieras que prescindir de uno de los cinco sentidos para tu vida ¿cuál eliminarías? me refiero a si tuvieras que hacerlo ¿no? en caso tal de que te dijeran ah sí no tengo que hacerlo entonces que bueno sería es muy difícil creo que sería el sabor o algo así no sé cómo se llama el sentido del gusto sí hay que ser eso porque sentir o sea afecciones sería más importante que la como la comida sí claro es rico pero la comida es necesaria solamente para vivir entonces eso es como el poder no puedes seguir comiendo aunque no le sientas el sabor como muchas personas después del COVID han tenido que vivir así sí o sea puedes vivir sin eso incluso sería como una pérdida obviamente pero los otros son más serios yo diría sí tienes razón digamos el sentido de la vista sí importantísimo el sentido del del oír ese sentido del oír sí del oído el olfato para cuestiones desagradables yo diría que no sería tan mala idea no percibir los olores pero siempre es bueno oler cosas ricas no es agradable a nivel sensorial para el cerebro también el sentido del olfato listo Peter tú compras tú haces compras ¿compras semanales, mensuales o diarias? me refiero a compras de mercado, de comida, de ropa, todo tipo de compras no compro cosas más que comida normalmente más que las necesarias sí y espero hasta el último momento con las otras cosas entonces solamente compro cosas que son muy necesarias entonces compré un disco duro hace unos días eso fue necesario porque no quiero más espacio por mis videos entonces pero si no realmente necesito algo no voy a comprarlo porque tengo mis metas de ahorrar mucho todo el tiempo eso tía la siguiente pregunta era esa ahorras el dinero y manejas un presupuesto mensual o eres el comprado ahorro más o menos 50% de mi salario que ahora me he visto ¿crees que el yoga y el pilates sirven para quemar calorías? o es algo más espiritual que la gente ahora practica sí, creo que aumenta las calorías un poco porque ya estás en movimiento y usas tu cuerpo, etc. pero no hay tal vez no es tan intenso como otras actividades pero creo que hay efectos sí, hay más efectos que las calorías entonces listo bueno para ti vivir sin redes sociales ¿es posible? sí si no sería parcialmente mi trabajo sería posible he bajado mucho los últimos días o sea mirando porque eso fue como un un problema que he tenido que me estresé mucho eso sí he mejorado eso mucho listo a ti ah bueno primero quiero saber cuántas tienes faltan tres esta es la alguna vez tú has tenido mascotas sí he tenido varios gatos creo que voy a comprar un huevo esas semanas ¿alguna vez has tenido un gato persa? persa ¿sabes cuál es eso? la raza persa no he tenido un gato ¿cómo se llama? bengal bengali esos que se ven como un leopardo ¿qué son? ¿que no tienen pelo? no leopardo que tienen como marcas como un jaguar algo similar ah ok 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 sí la raza no la no la conozco muy bien pero bueno bien listo la siguiente es la última porque ya vi que ya quieres que acabe no esto cuesta más energía que no responder después después una semana de trabajo ok no quieres pensar en nada es la última sí está bien que ya no 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 Gracias por ver el video.